Es jueves, jueves de maestros que dejan huella y hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la maestra Soraya Cristina Dávila de León. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Soraya Cristina Dávila de León? Estudió la primaria en la Escuela Miguel López, la secundaria en la Escuela Profesor Federico Berrueto Ramón y el bachillerato en el Ateneo Fuente, la licenciatura en inglés en la Escuela Normal Superior del Estado, maestría en tecnología educativa en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Trabajó frente a grupo en las siguientes instituciones, en la Escuela Secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón, en la Escuela Secundaria Heroico Colegio Militar, en la Escuela Normal de Educación Física, en la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, impartiendo las materias bases filosóficas y legales del sistema educativo mexicano, diagnóstico socioeducativo, gestión escolar, herramientas básicas de investigación, así como estrategias para el estudio y la comunicación. También fue catedrática y asesora educativa del Insunte, como funcionaria educativa, en el Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, en el Departamento de Servicios Regionales de la SEDU, miembro del primer cuerpo académico de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, y en la Universidad Autónoma de Durango. Durante su trayectoria profesional, tomó una gran cantidad de cursos, talleres y seminarios, pero los que más le marcaron fueron Management of Self-Access Learning Centers, Intensive English ESL en San Antonio College, CEP Inglés en 1998, Educación Prioridad para el Desarrollo, Ninth Annual Seminars for Teachers for a Foreign Language, La Exploración del Interior de los Niños hacia el Espacio Exterior del Tercer Milenio, Diplomado de Calidad en el Servicio, Ética y Pedagogía en la Educación a Distancia en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de América Latina y el Caribe, Diplomado en Investigación Educativa con énfasis en la investigación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Ha sido ponente en diferentes foros educativos y congresos educativos nacionales e internacionales. Durante su carrera, ha recibido numerosos e importantes reconocimientos por su trabajo educativo. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy en el estudio de despega con Chuchu y de Telesaltillo a la maestra Soraya Cristina Dávila de León, nuestra maestra que deja huella de este día. La maestra Soraya, toda una trayectoria, 28 años frente al grupo. Así es. Qué bonita trayectoria, qué bonita labor y sobre todo su aportación a la educación, 28 años atendiendo a jóvenes que hoy son profesionistas. Usted estaba por comentarnos, maestra, de la última foto. La última foto es la primera planta docente de la Secundaria Heroico Colegio Militar, la cual fue fundada en 1988. Empezamos en el Centro Cívico Landín con muchas carencias. Sin embargo, con la lucha de nuestro directivo y el apoyo de los padres de familia, porque eran muy colaboradores, logramos conseguir un terreno en la Calzada Antonio Narro y después se construyó la escuela al cabo de varios años. ¿De qué tiempo estamos hablando más o menos? De 1988 a como el 95. Pero Landín era lo último que había. Sí, y atrás las colonias eran muy peligrosas. Era un centro que estaba, le comentaba, que estaba lleno de gorupos cuando empezamos. ¿Porque lo utilizaban de gallinero? Sí, y la maestra que daba cocina, la alta yera de cocina, estaba arriba de los lavaderos, se imagina. No había bardas, digo, paredes en los salones. Entonces, juntamos cortinas, las cortinas eran... O sea, una sola aula dividida por cortinas. No había luz, cada niño llevaba su vela. A las 7 de la mañana era muy complicado la clase. No había implementos para el saludo a la bandera. De todos modos ensayaban los alumnos con una escoba. Era el instrumento con el que empezaron ellos a adquirir o reforzar lo que han aprendido en la primaria. En relación a... Qué difícil, ¿no? Qué difícil, pero a la vez qué motivante para esos niños que tener maestros comprometidos, que los hicieron que cursaran muy bien sus estudios, ¿no? Pues tenemos el compromiso de que no... Era una población muy difícil, de escasos recursos y sin embargo... Y de muchos problemas. Y sin embargo es tan satisfactorio ver que hoy son abogados, doctores, maestros... Qué gusto. Y es más, yo me los he encontrado en la calle y te dicen, ¿no se acuerdan de mí? Pues claro que no. Porque lo ves niño, chiquito y lo ves ya un hombre o mujer grande, pues cambian, ¿verdad? Y cuando me dicen, soy médico o soy maestro o soy abogados... ¿Qué se siente? ¿Que le digan eso? Pues te das cuenta que los años pasan y te sientes muy agradecida con Dios. Porque a lo mejor el ser maestro implica muchos retos, pero el ver que una persona logra salir adelante, yo creo que es una gran satisfacción. Es misión cumplida para ustedes. Sí, porque dices, bueno, tiene una oportunidad de tener mejor calidad de vida, de insertarse en la sociedad, de ser productivo. Y es muy desperanzador verlos. Maestra, ¿y si es posible reintegrar a un niño que vive en una situación de pobreza extrema? No sé, usted que lo vivió, que lo palpó en el desarrollo, en los inicios de esta escuela. Cuéntenos sobre, no sé, alguna experiencia en ese sentido, ¿no? Este, recuerdo, recuerdo el caso de una alumna que era muy brillante, la muchacha, era alta, blanca, de eso me acuerdo muy bien, su blusa impecablemente limpia. Y entonces empezó a faltar a la escuela. Y nuestro director, el profesor Héctor Mota García, que fue el primer director de la secundaria, mandó a la maestra Roselodia que la fuera a buscar a su casa, que la localizara. Entonces localizó a la muchacha y la muchacha le dice, pues no puedo ir a la escuela porque nada más hay un par de zapatos en mi casa. O mi mamá va a trabajar para nos de comer o yo voy a la escuela. Y como ese caso hubo muchísimos más. Entonces siempre nos, el director siempre nos motivó a ser solidarios, a juntar, por ejemplo, chaquetas cuando hace mucho frío, porque después nos cambiamos por la narro, pues hace un frío mucho más feo que en Saltillo, extremo. Y luego, este, hacíamos colecta para comprar lentes, a veces cuando los alumnos lo requerían o, este, para apoyarlos de muchas maneras o a las mamás. Las mamás eran muy trabajadoras, siempre lucharon para construir la escuela. Pues es muy importante que el maestro sea también un observador, ¿no? Que sea el pendiente para atender estas necesidades. Es que es un gestor social, porque él impacta, imagínate, un grupo de 30 niños, impacta a 30 familias. Y puede lograr que 30 familias cambien sus perspectivas positivamente si hacemos campañas, si concientizamos, si luchamos para que los niños tengan el acompañamiento, que es bien importante en la formación de los niños. Esto fue muy importante para usted, porque eran sus inicios como docente. Ahí empecé. Y todo esto la fortaleció para seguir preparándose y seguir adelante. Todo eso, Temo, te motiva. Le comentaba que el que trabajemos todos juntos y el que tengamos el compromiso de que los muchachos no se queden, no de reprobarlo porque no sabe, no de reprobarlo porque sería lo correcto. Es numéricamente quizá lo correcto. Pero no nada más en lo numérico, hay que acuérdese que la evaluación es formativa y sumativa. A lo mejor el número no me da, pero hay que tomar en cuenta muchas otras cosas que es lo que realmente fortalecen, en este caso, al niño o al joven. Sí, porque usted podría reprobar a un muchacho que fuera desordenado, que tuviera problemas de conducta, pero que tuviera todo lo necesario. Pero cuando vienen de un entorno tan complicado, que viven en colonias muy problemáticas, que las familias no tienen recursos, que tienen grandes carencias, pues... Hay que ponerse los zapatos de la familia. Exactamente. Maestra, pero por ejemplo ahorita, porque lo he escuchado mucho desde la pandemia y que a este año todos pasan. Y pasa otro año y ahora otra vez nadie reproba. Acuérdese que los programas de educación cambian y ahora se usa otro tipo de evaluación, la evaluación alternativa. Es muy importante cómo aprende el niño. Es muy importante ver sus competencias, descubrir sus habilidades y destrezas, porque a lo mejor un número no me dice nada, pero si yo lo veo, que cómo él se desarrolla, qué tipo de competencias adquirió, las habilidades cognitivas que expresan las diferentes actividades que pones en el aula o en la vida diaria. Entonces, pues esos te dan elementos para decir, pues, sí es merecedor de acreditar. Porque yo creo que no es reprobar por reprobar. Claro. Tienes que buscar el modo de saber en qué estoy fallando yo antes de que el niño. Yo creo que también fallo yo antes de juzgar que el niño no sabe o que le faltan capacidades. A lo mejor mi clase no está bien preparada. A lo mejor mi clase no es motivante para él, porque acuérdate que existen diferentes habilidades, estilos de aprendizaje. Entonces, a mí a lo mejor el estilo de aprendizaje que yo estoy usando no es el estilo del que el niño quiere o necesita o su estilo. Como que también es difícil empatarlo en un grupo de 40, 50 niños. En ese sentido, yo creo que las herramientas tecnológicas nos han venido a apoyar bastante, porque la tecnología explota todos los sentidos del niño. Entonces, el niño kinestésico, el niño visual, el niño auditivo, tiene la oportunidad de manipular o de ver un video o de jugar con diferentes objetos de aprendizaje interactivos que le permiten de alguna manera motivarse y adquirir el aprendizaje que se está esperando de acuerdo a los programas. Maestra, ¿dónde adquirió usted esa pasión por la docencia? ¿Cuándo dijo yo quiero ser maestra? Fíjese que en mi casa todos somos maestros, la mayoría. Mi abuelo fue maestro, fue inspector de la primera zona escolar. ¿Aquí en Saltillo? Aquí en Saltillo. Fundó la escuela, la escuela constituyente que está creo que por la calle de... Es Moctezuma y Luis Gutiérrez, que ahora es el centro de capacitación. El centro de capacitación del magisterio, él fundó esa escuela. Mi abuela fue la maestra de inglés de la primera planta docente de la normal superior. Y mi mamá... Pero dame los nombres de su abuelo y de su abuela. Mi abuelo se llamaba Refugio Mario de León. Ajá. Y mi abuela Selena Chuk Vega. Mi mamá trabajó también en la Miguel López. Fue maestra durante más de 20 años en la Miguel López y luego se fue... ¿Cómo se llama ella? Selena de León Chuk. Selena. Y luego se fue a la normal y se jubiló en la normal después de... Ella sí, después de 30 años de servicio. ¿Cómo es? Y por parte de mi papá, pues las hermanas de mi papá también maestras. Entonces, yo sí creo en eso del determinismo social. Si usted observa, un abogado, generalmente sus hijos son abogados, sus nietos son abogados y son la familia de abogados. Los médicos, las enfermeras, sí hay cierto... Un poco lo llevas en la sangre, ¿no? Y lo estás viendo todo el día. Sí, lo ves todo el día. Almuerzas, comes y cenas esa profesión, ¿no? Entonces, pocos rompen el paradigma de decir, bueno, yo si soy hijo de un médico, ahora voy a ser abogado. Pues no digo que no, ¿verdad? Pero generalmente... Sí, claro, sí, se dan casos. Generalmente, acuérdense que el ejemplo educa. El ejemplo educa. Entonces, pues lo vemos. Entonces, eso es bueno. Y aparte, cuando yo estudié hace más de 40 años. Pero aparte de que... Era muy común que las mujeres fuéramos maestras. Ah, pues sí. Por eso había tantas alumnas en las normales. Sí. Pero aparte, usted lo tomó con una determinación ejemplar, porque le estuvo agregue y agregue y agregue y agregue estudios y complementos y diplomados y cursos, seminarios. Lo que pasa es que hasta el día de hoy el ser maestro requiere que tú te capacites siempre. La Secretaría de Educación, cada inicio escolar establece cursos de actualización docente o profesional para que veamos qué estrategias vamos a implementar, cómo le vamos a hacer para que funcione mejor el contexto escolar. Y acuérdense que los contextos son bien diferentes. Claro. De acuerdo a la zona geográfica, México es un país muy complicado en cuestiones educativas. Hay gente que tiene mucho y hay gente que no tiene nada. Si no fuera maestra, ¿qué sería? ¿Qué hubiera elegido, maestra? Fíjese que yo quería estudiar Ciencias de la Comunicación. Ándale. Pues más o menos, una forma de enseñar también. Entonces, sí, yo sí creo que el comunicador tiene una gran responsabilidad social porque ayuda a que la gente tenga conciencia civil. Pero no se dieron las circunstancias por mi casa y mi papá era de otra forma de pensar de que las hijas no se van fuera de la casa, ¿no? Entonces, pues no, no me dejaron ir. Entonces, me tuve que quedar aquí en Saltillo. ¿Cuál es su más grande satisfacción a lo largo de toda su trayectoria, de toda su carrera? Ver a un muchacho que no se perdió. Ver a un muchacho que... Me tocó ver a un muchacho que era soldado y que yo no podía creerlo porque dijo, pues maestra, somos de escasos recursos, no teníamos mucho dinero. Pero fue la manera en que yo pudiera seguir continuando. He visto alumnos míos que son de policía y tránsito, médicos, abogados, ¿no? Pues de todo. Entonces, cuando me... Ver también a muchachas que son madres y que son buenas madres, porque a lo mejor no todas tuvieron la oportunidad de seguir estudiando. Ver muchachas que están... Es más, me tocó los hijos de mis alumnos. Este, eso no lo puedo creer. Cuando ellos llegan a la secundaria, me dicen, vengo a escribir a Mico. Digo, ¿pero cómo? Pues sí, o sea, ahí te das cuenta que ya habían pasado los años que ya, pues, estamos de otra edad. Y luego vienen recargados y... Sí, no, las nuevas generaciones tienen... Pues sí, nosotros somos, por lo menos la mía, es de la generación de los baby boomers. Luego se aventaron la generación E y ahora ya van en la generación no sé cuál. Entonces, sí tengo una idea de cuál, pero todas las generaciones se adaptan a la época, a las herramientas tecnológicas, a los contextos sociales. Por ejemplo, todos los niños de la pandemia, imagínate todo lo que vienen los niños. Oiga, pero ¿y los papás también de estas generaciones que también van y se le enfrentan a los maestros ahora, no? ¿Cómo los ve? ¿Cómo está esa interacción? Yo creo que el maestro tiene... Su herramienta primordial es tener un portafolio de lo que hace cada niño para que él sepa lo que hace. Y a la hora que va el papá, porque sí lo sabe. Decirle, mire, por esta razón o por esta otra razón o este es el trabajo de su hijo. Y con un portafolio de evidencias es mucho más asertivo hablar con el padre de familia. Yo pienso en mi muy humilde forma de pensar que al maestro le ha restado mucha autoridad y respeto, porque no es posible que lo crucifiquen sin escucharlo. El que está finalmente en el aula con el niño es el maestro. Y acuérdense que la educación es un triángulo. De un lado el papá, del otro lado el maestro, para que entre los dos hagan que el niño llegue a la cumbre. Pero si no hay apoyo de los padres de familia, es muy difícil, porque... Sí, porque hay muchos padres que le dejan toda la responsabilidad a los maestros y les dicen, no, pues ustedes. Y en casa no hacen nada por llevarlos bien. Acuérdense que ahora hay muchos huérfanos de padres vivos. Exacto. Porque... Qué duro, ¿eh? Qué frase. Porque los niños están con la tablet o están con la tele, los papás trabajan todo el día y entonces, quien está más con ellos es a lo mejor una persona ajena. O aún estando en casa, ¿eh? Cada quien en sus munditos aquí. Bueno, pues yo los exhorto que un día que vayan a un restaurante, fíjense cuántos papás hablan con sus hijos. Y cuando nosotros éramos niños o jóvenes, pues el papá se sentaba a platicar contigo en la mesa y te preguntaba cómo te fue a la escuela y sácame tus calificaciones y cosas así. Y si te sacaban a la calle, hablaban contigo y te explicaban. Y hoy por hoy, pues usted, creo que todo el mundo lo vemos, impera la tablet o el celular o la tele. Sí, hay domingos que ve usted las mesas de familias en los restaurantes, pero en lugar de estar conviviendo, cada quien está con su aparato, incluida la mamá, el papá y la abuelita y los niños, todos. Entonces, acuérdense que la familia es la base de toda educación. La escuela aporta conocimientos académicos, pero los valores que inculca la familia, el ejemplo que da la familia, la filosofía del trabajo o la filosofía de la competitividad, eso se ve, o de luchar día a día. Eso los papás lo hacemos con el ejemplo. Estamos en una región sumamente competitiva gracias a maestros como usted, que fueron muy estrictos y muy precisos en la educación de los niños y de los jóvenes que ahora son profesionistas y que tienen a esta región pujante. Pero los maestros de ahora, los planes educativos, no, pásalos a todos, no me repruebes a nadie. ¿No le quitamos competitividad a los niños con estas medidas? Bueno, mire, yo creo que el niño tiene que saber de dónde, tienes que involucrar al niño para que sepan que se está equivocando o que le está faltando. No es decirle, sacaste cinco porque sacaste cinco o no es acreditado porque no es acreditado. El niño tiene la capacidad de pensar y de saber qué es el aprendizaje esperado, qué esperan de él. Mientras no le involucren al niño y lo reprueben por reprobarlo, no resolvemos el problema. Y en mi forma personal de pensar, yo pienso que la competitividad y la responsabilidad se dan cuando la gente está consciente. Por eso hablamos mucho de procesos metacognitivos. La persona tiene que estar consciente de lo que hace, en qué está fallando. Y el pasar por pasar gente, a la larga te va a traer profesionales que van a tener carencias, obviamente. Y que no va a haber quien les ayude a la hora de solucionarlo. No, pues ya en el mundo laboral ahí. Sí, en el mundo laboral no te van a decir, espérame tantito. O vas a tener una segunda oportunidad. O sí, o llueve una asesoría. Ahí requerimientos. O das resultados o quedas fuera. Maestra, como maestra, ¿qué le faltaría por hacer? Pues fíjate que todavía tengo ganas de aprender. Yo siempre pienso, todos los seres humanos yo creo que tenemos un propósito en la vida. El día que nos sentamos a no hacer nada, perdemos el sentido de la vida. Me gustaría aprender alguna cosa relacionada con arte. Ahorita tengo, tenemos un proyecto, por ejemplo, un grupo de compañeros de prepa que siempre tratamos de apoyar a las personas del campo. De juntar útiles escolares, de juntar ropa, llevarlas a las comunidades más necesitadas. Y siempre, pues si no puedes y ya no quieres dar clase, porque hay gente que ya, decimos, ya no. Podemos ser gestores sociales de muchas maneras. Siempre hay formas de ayudar a la comunidad. Y creo que un maestro siempre puede apoyar a que la comunidad... Salga adelante. Mire, le voy a poner un ejemplo. Imagínese una zona muy pobre y que todos los maestros jubilados, que ya están jubilados, apoyaron a los niños en rezago. ¿Usted cree que habría algún cambio? No, olvídate, claro que sí. Entonces yo creo que siempre podemos apoyar a una persona con nuestra experiencia. Pues le vamos a pedir que nos sume a ese proyecto. Edith y yo nos sumamos a ese proyecto y con todo gusto cooperamos y colaboramos para ir a ayudar a esa gente. Con todo gusto. Sí, porque hay, la verdad, hay que cambiar la óptica y voltear a ver a diferentes contextos y verá que siempre hay alguien que necesita. O siempre va a haber quien tenga más que nosotros. Y siempre va a haber gente que necesite. Y si en nosotros está, en esta vida, yo creo que servir es muy importante. Y, por ejemplo, el lema de la benedicta escuela normal es que el trabajo todo lo vence. Entonces, todos los días hay que trabajar por algo o por alguien. Deberíamos de ser un lema de trabajo en toda la región. El trabajo todo lo vence. Muchísimas gracias, maestra. Ha sido un placer platicar con usted. Yo he aprendido muchísimo y espero que a la audiencia también le haya sido bastante interesante. Qué experiencia tan importante la de usted y la manera como usted lo expresa. Y me decía que estaba nerviosa cuando llegó. ¿Qué tal las de usted? De veras. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias, gracias. Que tengan buen día. Gracias.